Con nosotros el titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de Cristina y Néstor en la gestión de Eduardo Luis Dualde, el querido Luis Hipólito Alem. ¡Feliz Juan Domingo, Luis! ¡A este lo conozco! ¡Feliz Juan Domingo para todos! Voy a empezar con una pequeña corrección. Nada que se dame si va a ser. No, de Cádiz. El Camuito, muchísimo tango, pero ese no. Y otro gatito así de cultura, entonces la de un estar en el Esterial Lanús. ¿No sabés por qué Miguel Abuelo se llamaba Miguel Abuelo? En realidad se llamaba Miguel Ángel Peralta, ¿no? Ahí estás bien, pero si te acercás se hace borroso tu palabra. A ver, ¿así? Un poquito más cerca. ¿No? A ver. Si no hablás, no vas a dar cuenta. Sí. Decía. Miguel Ángel Abuelo le puso, Miguel Ángel Peralta, le puso a los abuelos de la nada, a su grupo, porque estaba leyendo a Marechal, el banquete de Seguro de Arcángel, y en una parte Marechal dice, abuelo de la nada, padre de los piojos. De ahí sacó ese dato, porque Miguel Abuelo era un gran lector, ¿no? Además era muy amigo de mi hermano, que fue su productor en alguna época. Ah, mirá. Pero hoy voy a hablar de una cosa que nos interpela profundamente, por lo menos a todos los que creemos en la causa de la dignidad humana. Hace 49 años, en la esquina de las calles Arenales y Carlos Pellegrini, era asesinada una de las personas más brillantes de su generación, una de las voces que había sostenido la causa de los derechos humanos y sobre todo la causa del pueblo de manera inquebrantable. Rodolfo Ortega Peña. Realmente, Rodolfo fue uno de esos intelectuales completos, ¿no? Imposible disociar su nombre del de Eduardo Luis Dualde, porque decidieron en algún momento trabajar en forma conjunta. Rodolfo venía de una familia ya con antecedentes históricos. Su abuelo era David Peña, que fue el último secretario de Juan Bautista Alberdi, y el primero en reivindicar la figura de Juan Facundo Quiroga, ¿no? Rodolfo fue... Es como pasa lo mismo con Eduardo Luis, imposible de encasillarlo en una sola actividad, porque fue abogado, fue abogado de sindicatos, defensor de presos políticos, historiador, periodista. Dirigieron por lo menos dos revistas. Un polemista notable. Un hombre que tenía tanta afición intelectual y tanta voracidad que para entender a los filósofos en su idioma aprendió griego, ¿no? Eso lo contaba Chunchuna Villafáñe, que lo conoció en la adolescencia, y que decía que, claro, a todas las chicas lo fascinaba un tipo que de repente podía hablar en griego, ¿no? Cuando quiso analizar la realidad y pensó que le faltaban datos de economía, estudió parte de la carrera de economía, como lo hizo con sociología, lector de filósofos, bueno, una personalidad brillante que además tenía un sentido del humor muy agudo, ¿no? Solía tener respuestas muy precisas, y que a lo largo de su historia, que en definitiva fue breve, ¿no? Él muere antes de cumplir los 40 años, ¿no? Iluminó la historia nuestra desde aquellos puntos que la historia oficial siempre había ocultado y negado. Es decir, con Dualde escriben el asesinato de Dorrego, poniendo en claro, por ejemplo, que no había sido una muerte común, ni nada por el estilo. Había sido un asesinato tramado desde el poder, ¿no? Y todo aquello que después siguió la Baring Brothers, el Facundo y la Montonera, ¿no? Todos los libros que escribieron. Rodolfo, además, como dirigente político, él había militado brevemente en la izquierda, pero él decía que descubrió que el compromiso con la idea de una revolución que transformara a este país en una patria justa, libre y soberana solo se podía concretar desde el peronismo, y por eso su adhesión a esa causa. Había sido un alumno tan brillante que así lo conoce Eduardo Luis Dualde, ¿no? Rodolfo era unos años mayor, y cuando Eduardo entra en la universidad a los 16 años, entre paréntesis, se entera de que hay un tipo que rinde unas exámenes brillantes y va a verlo, porque todos iban a ver los exámenes que daba, y eran los exámenes de Rodolfo Ortega Peña. Y a partir de ahí se hacen amigos y después ya los dos, como abogados, deciden iniciar esa carrera conjunta, ¿no? Donde se confundían y se sumaban los roles, ¿no? En las elecciones de 1973, él es uno de los candidatos a diputados, queda como suplente, y cuando en enero del 74, los diputados que respondían a la juventud peronista, deciden renunciar a sus bancas, tras aquel choque con Perón, después de los hechos de Azul y de todas esas cosas, Rodolfo asume como diputado, y su juramento marcó una diferencia con todos, porque él juró que la sangre derramada no sería negociada. Ah, muy bien. Pocos meses de actividad, porque fue luego asesinado, pero en esa actividad fue profusa y fue en todo momento puesta al servicio de las luchas populares, con proyectos, con discursos, debates, respuestas a los que se embanderaban en otras ideas que se alejaban mucho de lo que había sido el programa del Frente Justicialista de Liberación, sufriendo además que se le clausurara a la revista que dirigían conjuntamente con Eduardo Luis Dualde, Militancia, ¿no?, que fue clausurada entre paréntesis en Acuerdo General de Ministros, ¿no? Es un hecho casi único. Y, bueno, toda esa defensa de las causas populares, ese compromiso irreductible, ese señalar con precisión lo que eran las fallas y las traiciones que habían habido en esos momentos, ¿no? Después de la muerte de Perón, la derecha se siente liberada como para iniciar la cacería que hasta entonces venía siendo larvada, aunque ya la AAA había tenido dos actividades, la bomba solar y de Goyen, en el asesinato de Carlos Mujica, en ninguno de esos casos había reivindicado esos hechos. El 31 de julio, cuando Rodolfo Ortega Peña es asesinado, es el primer muerto que reivindica la AAA y que inicia una larga lista de asesinados por esa organización nefasta que dirigía en la sombra José López Rega, ¿no? Ortega Peña probablemente sea uno de los personajes que está hoy casi olvidado, ¿no? Un personaje tan brillante como él. Yo recuerdo, por ejemplo, que David Viñas decía que había tres personalidades que a él lo habían marcado, que eran la de Rodolfo Ortega Peña, la de Rodolfo Walsh y la de Ernesto Guevara, ¿no? Y todo lo que él escribió, todo lo que él produjo, todo lo que él hizo, ¿no? Lo llevaron a ser una figura intelectualmente indispensable. Cuando ya en los últimos tiempos las amenazas contra su vida eran cada vez más constantes, sus amigos le pedían que tomara alguna precaución. Él les respondió, la muerte no duele, lo que duele es una vida indigna. Y sin lugar a dudas, la vida de Rodolfo Ortega Peña no fue una vida indigna, sino todo lo contrario. Fue una vida que es un ejemplo de lo que es el compromiso de un intelectual con las causas populares, con las causas de su pueblo, con las luchas. Y por eso creo que, más que nunca, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, recordar su trayectoria, sus ejemplos, es algo indispensable para todos. Yo te agradezco el recuerdo de esa trilogía de Rodolfo Walsh, Ortega Peña y Ernesto Guevara. Son tres nombres de patriotas contemporáneos que se suman a los otros patriotas que tenemos muchos y buenos, Ortigas, Belgrano, Moreno, San Martín, y que nos da orgullo de ser argentinos y mantienen la posibilidad de lograr la soberanía, de lograr la felicidad del pueblo y mantener como corresponde la grandeza de esta nación. Norita. No, quería decirles que el otro día yo estuve viendo en el Centro Cultural Kirchner la película, el documental, que sobre el Che Guevara hizo nada menos que un realizador griego. Y es fantástica, es maravillosa y además contó, durante el documental, contó con la participación del gran amigo del Che, que lo acompañó a todas partes y que estaba ahí presente en la presentación, que fue muy hermosa. Pero que un realizador griego se interese... En el Che Guevara. En el Che Guevara, da la dimensión de lo que ha sido nuestro Che, ¿no? Sí, la figura italiana. Muy bien. Además inmortalizado en canciones, como todos los grandes. Sí, por supuesto, por supuesto, y la cantamos. Sí, fuimos los primeros en cantarlo. Cuando yo fui la última vez a Cuba, le decía, no me la canten muchachos en los restaurantes, porque nosotros la cantábamos antes que ustedes. Bueno, esto es lo que quería contar, que estuve viendo esa película, que es un gran documental. Qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy bien, muchas gracias, Luis, ¿eh? Luis Hipólito, Alén. Feliz Juan Domingo para todos. Gran compañero. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se pueden tener dualidades? ¿Por qué en esto no se pueden tener dualidades?